...y alrededor de quien se postula para legislador por el PRO. ¿En lo que propuesta llevaría en caso de volver a la legislatura por teniendo? Bueno, vamos a empezar por una cortita y que tiene mucho consenso. Vamos a hacer una reforma política para que haya boleta única, que no tengamos que estar en el 2009 discutiendo si tenés fiscal o no tenés fiscal. En la Argentina de hoy no puedo dar dudas sobre que la gente tiene que votar libremente y me cuento, los votos no tienen que estar en discusión. Hay que poner el futuro voto electrónico en la ciudad y en todo el país. ¿Usted estuvo en el kinerismo, con Teller, Manora, con Macri? ¿A qué se debe estos cambios de lío-reboto? Yo soy justicialista y he acompañado propuestas a la hora de este tiempo, con Macri en el 2003 también, y ahora trabajando en el gobierno con muchas fuerzas, con muchas ganas. En realidad, me parece que los partidos están demasiado atomizados. Lo importante es que haya voluntad de hacer cosas, de que el vecino vea que esa voluntad se traduce en resultados y lo tanto en las camisetas. Me parece que la exclusión de hoy pasa por la división entre los que hacen y los que dicen. Bueno, el apoyo a Teller, ¿no? El apoyo como independiente. De hecho, también fui convocado por el gobierno así. La verdad es que no siento que esté mal en absoluto, al contrario. Me parece que uno lo tiene que juzgar por lo que hace. ¿Estás siguiendo el camino de Gustavo Delis y Patricia Burris yendo con determinados candidatos? No. La verdad es que no tengo mucha relación con ellos, ni sé demasiado sobre su vida. ¿Cuando fue legislador de la ciudad, qué proyectos presentó al lío-reboto? Tengo más de 600 proyectos presentados. Todos que tienen que ver con la vida del tipo común. Los problemas que tienen que ver con la defensa del consumidor. Problemas que tienen que ver con la reforma de las prácticas políticas corruptas. Problemas que tienen que ver con... Bueno, no sé. Ya he tenido como 600 proyectos y que de hecho hablamos de cualquiera. De hecho, el código es contralizional también. De manera que, ¿cuáles son los logros de esta gestión de Mauricio Macri? Bueno, en este año y cuatro meses, me parece que todavía es difícil hablar de hacer balance. Lo importante es que hay una gran acción alrededor que hay en la ciudad y el vecino la ve. De hecho, vos podés recurrir las calles acá y vas a encontrar obras por todos lados. ¿Qué opinas de que el pro y el kingnerismo gastan mucha plata en campaña? No, a ti. Me parece que el pro en la ciudad no está gastando sucesa de nada. ¿Y en Provincia de Buenos Aires? En Provincia de Buenos Aires es una provincia más compleja. Obviamente, si no haces campaña, no tenés posibilidad de que nadie discuta las propuestas. Hablamos de los partidos oficiales, no estamos haciendo una inversión importante. De alguna manera, no son fondos públicos, son fondos privados. Y ya no ha dicho Buenalbares, o sea, es plata sucia que está gastando la campaña. Así que los vecinos no podemos quedar tranquilos. ¿Le gustaría que haya una reestructuración del peronismo? Sí, sobre todo, volver a las cosas importantes. El peronismo siempre fue ayer. En los últimos tiempos está un poco tergiversado. Pero a largo plazo, lo más importante es que los justicialistas radicados en el gesto independiente se unan detrás de hacer las cosas que hacen falta, que son urgentes, porque las diferencias y los tratamientos van a ser una de ellas. Muchas gracias. Gracias.